Justicia para Todos Con Gil Martafur y sus abogados asociados Hoy nos acompaña mi coequipera, estrella, la doctora Jenny Orejuela Un abrazo doctora, buenas tardes Buenas tardes doctor, es un placer estar nuevamente acá Un gusto grande y hoy vamos a llegar al corazón de ustedes Vamos a llegar a la alma de ustedes con un programa que les va a abrir el alma, el entendimiento Los derechos humanos Hablando de justicia para todos Es importantísimo que ustedes sepan Que hay unos derechos humanos y que tienen una razón de ser Los derechos humanos surgen Cuando se genera un caldo de cultivo A la opresión, al maltrato, al daño, al no respeto, a la vida Donde hay un estado que se conoce como el estado absolutista y leviatánico Que no le permite a los súbditos, entre comillas Desarrollarse ni tener derecho a la vida Porque el derecho a la vida de las personas es del rey o es del emperador Y surge una necesaria revolución Una necesaria trama que une a las personas Que vincula a las personas para hacer que esos derechos se debatan Y luego se conviertan en instrumentos jurídicos Que sirven para que la gente los pueda defender Así que vamos a hablar de derechos humanos Bueno, voy a contextualizar un poco, doctor A los amables televidentes y a ustedes Que los derechos humanos surgen en 1948 Un 10 de diciembre en París Donde se reúnen varios integrantes del mundo Por así decirlo, buscando la necesidad De que hubiese un orden en este planeta De que hubiese seguridad, de que hubiera equidad De que hubiese unos estatutos que marcaran Cuáles son los derechos fundamentales de todo ser humano Que usted por el simple hecho de nacer ya los tiene Son inherentes a la condición humana Como el derecho fundamental a la vida De donde se derivan los demás derechos Entonces, ¿por qué? Porque hay la necesidad de instrumentalizarlos En verdaderos estatutos jurídicos Porque es la manera de poder reclamarlos Y también dice que cuando surgieron estos derechos Acá en Colombia Quedaron registrados, como usted más que yo sabe En la constitución política en 1991 Y ahí salieron unos derechos fundamentales Pero aparte de eso Se decretó que si no se cumplen Ahí es que usted viene a ser el papel principal Claro que sí Los derechos humanos tienen una historia En Colombia, precisamente Vienen las revoluciones Las revoluciones inspiradas en la revolución francesa Donde decapitan al rey Porque el rey era un absolutista, bárbaro, perverso La gente se cansó de esa barbarie Y entonces, se inspiran en América Latina Los americanos, los latinoamericanos Se inspiran en la revolución francesa Viene la revolución americana también Cuando llegan los primeros europeos a Estados Unidos En el barco Mayflower Y defienden el derecho a la libertad religiosa A la libertad de conciencia Y de reunirse allí Porque había unas pugnas muy grandes De tipo religioso Y llegan estos primeros europeos Y fundan la nación americana Bajo el presupuesto de la fe Todo empezó, la revolución Por medio de la ideología religiosa Y que la fe era fundamental para los americanos ¿Por qué? Porque ellos partían del principio De que todos los hombres nacían libres e iguales Esto tomado también de la revolución francesa Que no podemos ver Que hay hombres de diferentes categorías En lo teórico Porque en lo real sí se ve Y por eso es que estamos nosotros Para luchar por esos derechos humanos Por eso es que vemos discriminaciones gigantescas A los indígenas A las comunidades negras A los más pobres A los ancianos Los discriminan Los marginan Y frente a ese tipo de situaciones Es que ha venido evolucionando el trabajo De los derechos humanos En cada una de las generaciones que se plantean Porque hay unos derechos humanos de primera generación Que son esos derechos humanos fundamentales Que están en los primeros títulos De las constituciones de los países latinoamericanos Entonces empezamos con el derecho a la vida Mire tan interesante doctor Gracias doctor por esa contextualización Porque de verdad que Yo creo que todos la necesitamos Como ustedes saben El doctor es abogado Yo psicóloga Entonces yo trato de sincronizar Toda esta información Desde la parte psicológica Y nos vamos a centrar En el derecho a la vida El derecho a la vida Porque resulta Y vamos a sumergirnos En el contexto sociocultural Socioreligioso Sociopolítico De Colombia doctor Si de Colombia Y pero para apoyar lo que pasa en Colombia Pensamos en lo que pasó primero En el mundo Por ejemplo La más grave afrenta del derecho a la vida Se dio en el siglo XX Que fue el exterminio de la comunidad judía El holocausto El holocausto Al pueblo judío Pensar que debía eliminarse A una raza A un pueblo entero Porque no pertenecía a la raza aria O por creer que eran inferiores Era una cosa macabra Era una cosa bestial Era una cosa Que la comunidad Debe reconocer Como que existió Porque hay gente Que hoy día Dice que el holocausto nazi No ocurrió Ahí están los datos históricos Se mataba a las personas Simplemente para Verlas morir Era un placer ver morir Hasta donde llegó La degradación del ser humano Vienen las guerras mundiales La primera guerra mundial Es una cosa horrorosa Ahí nace El derecho internacional humanitario Porque se esgrimieron Muchos Pero muchísimos ataques A la población civil Y Se tuvieron que poner límites A las formas Como se practicaba la guerra Entonces Hablar de derechos humanos Hablar de derecho internacional humanitario Es muy importante Ahora sí Usted dice Colombia Colombia vive Una gran crisis De los derechos humanos Y precisamente Uno de los derechos humanos Más vulnerados Es la vida El derecho a la vida Y quiero Hacer como Una pequeña Introducción Con respecto a lo de Colombia Porque doctor Con respecto a las redes sociales Con respecto a lo que está pasando Hoy en día Usted se tiene que declarar De cierto partido político O sea Solo con respecto a la política Me declaro tibia O sea Ni izquierda ni derecha Porque está tan polarizado Esta situación Que hay una guerra mediática Y hay una situación Donde no solamente ahora la guerra Es allá donde sabemos En las zonas donde están Los conflictos armados Donde hay desplazamiento forzado Donde hay vulneración A los derechos fundamentales Que son el respeto A que usted se mueva libremente Por un territorio El respeto A las creencias religiosas O ideologías Porque no se pueden Ni siquiera congregar O no pueden decir Pertenezco a tal O diferente religión Entonces ¿Qué pasa? No solamente ahí Está la guerra La guerra Está también Desde su escritorio Desde su ordenador Donde usted está Como incentivando Y donde usted está Colocando Esa Esa Respuesta O esa Propuesta negativa Por cualquier otro partido Político Que no sea igual al suyo Cada vez que usted Se siente en un ordenador Y cada vez que usted Atiza Estas situaciones Con las diferentes Ideologías políticas Déjeme decirle Que usted está fomentando La violencia en Colombia Así usted use Las palabras más adecuadas Aunque no las usan Yo me he dedicado A revisar Este tipo de violencias En las redes Y cada día es más Es muy fácil Desde un ordenador Usted decir Este es culpable Este es asesino Este es el malo Este es el bueno Pero resulta que No estamos aportando Para nada A la paz De nuestro país Sí Y volviendo Al derecho a la vida Como derecho fundamental Precisamente Se defiende Ese derecho Como muy importante Porque Sin ese derecho Los demás derechos No tienen sentido Exacto Y en Colombia Como decía usted Se han vivido Continuas masacres Perpetradas por diferentes Frentes de pensamiento Por diferentes actores De la vida económica Y política Del país Y donde Las principales Víctimas Son los más frágiles De la sociedad Los más vulnerables Los más vulnerables De la sociedad Siempre son Los más afectados Claro Claro El derecho a la vida Se ha fracturado Se ha lastimado En Colombia Muchísimo Ya Tenemos claro Que Se le dice A la gente Que no Utilice O no haga ejercicio De La justicia Por su propia mano Porque la gente Ante tanta injusticia Y tanta inseguridad Practica ese tipo De justicia Que es macabra También Que es la Vindicta social Que cogen A una persona Que hurtó Que dañó Y entonces La matan Y Precisamente Existe la ley Para que la gente Acuda Ante los tribunales Y sea un tribunal Sea un juez El que diga Si alguien Debe ir A responder En una prisión Por una conducta O no Pero como está pasando Lo que está pasando Hay mucha impunidad La gente No está contenta Con el sistema De justicia Hay mucha Corrupción En los actores Administrativos Pero no No podemos Enfatizar Que es solamente En este gobierno No es en otros Gobiernos También De derecha También Una corrupción Infame Que nos duele A todos Entonces Entonces la gente Justifica La justicia Es decir La justicia Por su propia mano Y sale afectado El derecho a la vida Sin el cual Los demás derechos Ya no tienen sentido Y yo quisiera Y yo quisiera Apreciados televidentes Y doctor Que hiciéramos Hoy aquí Algo puntual Porque en ese En esa investigación Que he hecho Por las redes Con respecto A las personas Y lo de la justicia Por mano propia Y lo que usted Acaba de decir De la corrupción Aún en los entes Legales y judiciales Démosles una voz De esperanza A las personas Que ya no creen En eso Que dicen Yo para qué No mando O sea Me atracan O se entran A mi negocio O voy en la calle Y me quitan Mis pertenencias El denuncio Y a las 24 48 horas Veo a la misma persona Y antes pongo En riesgo Mi vida ¿Qué le diríamos A esas personas Doctor? Pues Fíjense que Es muy doloroso Que eso pase Pero pasa Y pasa Porque se necesita Compromiso 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 De todos los aparatos De control Compromiso De los gobiernos Frente Al tema De la corrupción El tema De la corrupción Es algo Que nos afecta A todos Y entonces Cuando la gente Mira Y dice Bueno Mis gobernantes Mi alcalde Sus secretarios Son muy corruptos Yo por qué No voy a hacer Lo que hago Entonces El delincuente Tiene patente De corso Para delinquir Y el ciudadano Tiene patente De corso Para si le dan La oportunidad De la vindicta Es decir De la venganza Social Ejercerla Entonces Hay que decirle A la gente Que definitivamente Tenemos que invitar A Dios A esta sociedad Porque Sin Dios Estamos Perdidos Totalmente La nación Americana Norteamérica Estados Unidos Fue grande Cuando puso Como La esencia De su conducta Moral Ética Gubernamental De su conducta Social A Dios Primero Tenemos que Volver a Dios Si nos apartamos De Dios No tenemos Esperanza Como sociedad Bueno La esperanza Volver a Dios Número uno Y segundo Insistir Y persistir Y nunca desistir De ejercitar Las acciones Que corresponden Y yo ante eso Quiero agregar Yo le quiero contar esto Yo me he encontrado En situaciones Donde he tenido Que vencer A cientos De corruptos Y ha puesto En riesgo Y he puesto En riesgo Mi integridad Física Porque el corrupto Te quiere destruir Dios es el que Me ha guardado Total Porque me han Pretendido Silenciar Cuando he defendido Los derechos humanos Cuando he denunciado Situaciones Delicadísimas Yo pienso Que cuando uno Y situaciones Delicadísimas De la administración Pública Municipal Que es más Delicado Que es muy Delicado Entonces La gente Dice Bueno Si a este Abogado Que tiene Prestigio Que tiene Todo un equipo Tiene Tiene que Pasar Por todas Esas Peripecias Y Luchar Y guerrear Hasta el final Pasa Eso con ellos Que no Pasará Con nosotros Si Es una cosa Muy dura Para mucha Gente Pero Siempre Siempre Han encontrado Estos Corruptos Una Barrera Un límite Frente a mis Actuaciones Primero porque Dios me ha dado Valor Chiquito Pero Alguien Para Denunciarlos Y Segundo Lo hago Con muy Buen Fundamento De tal Manera Que si Estos Funcionarios Corruptos Insisten En su Corrupción Su final Será La cárcel Y el Juicio De Dios Porque el Juicio De Dios Es total Y yo Lo he visto Y nadie Se escapa De ese Bendito Juicio Quiero Hacer Una Acotación Sobre Eso Preciados Televidentes Esa La ruta Legal Y espiritual Maravillosa Apoyo Lo que dice El doctor Gilmar Sobre la Ruta Espiritual Lo primero Siempre Tiene que Ser Dios Pero Yo quiero Darles Como una Ruta Puntual Porque Muchas Quejas Muchas Reclamaciones De las Personas Sobre Estoy hablando De Colombia Donde Dicen Hombre Pero Nos quejamos De los Políticos Corruptos Nos quejamos De Que si Ponemos Una Denuncia El Delincuente Puede Salir Puede Evadir La Responsabilidad Nos quejamos De muchísimas Cosas Pero resulta Que no Tomamos Participación Y no Tomamos Esa Decisión De Yo Cambiar Mi Pequeño Espacio Yo No Le Puedo Decir Al Doctor Camine Vamos A Cambiar A Toda Colombia Pero Si Le Puedo Decir Hombre En Nuestro Pequeño Es En Nuestro Pequeño Espacio Y Las Personas Que Dios Nos Manda Impartemos Positivamente A Estas Personas Demos El Máximo Conocimiento Demos Lo Mejor De Nosotros Con Nuestras Profesiones Seamos Guías Para Esas Personas En Este Punto Surge La Familia Como El Eje Principal De La Sociedad Si Yo Tengo En Mi Familia Dos Tres Hijos Mi Esposo La Abuela O Los Abuelos Los Que Estén Ahí Y Yo Les Reclamo Porque Ellos A Un Hijo Pongamos Un Ejemplo De Un Hijo Me Dicen En El Colegio Vea Su Hijo No Ha Venido Ha Mentido No Ha Hecho Esto No Ha Hecho Lo Otro Y Resulta Que Yo Lo Reclamo Y Le Digo Porque Mientes Estás Mintiendo Pero Él Me Ve Que Yo Miento O Me Han Dicho Que Él Dice Palabras Vulgares En El Colegio Yo En Los Escenarios Familiares Las Uso No Hay Coherencia Entonces Asimismo Pasa Con Los Derechos Fundamentales ¿Sabe Dónde Empieza El Verdadero Derecho Fundamental? Cuando En Mi Casa Yo Promuevo La Equidad La Justicia La Igualdad Cuando Promuevo Valores Cuando Yo Promuevo Unos Estilos De Vida Que Estén Arraigados En Los Principios En Nuestro Caso Los Que Somos Creyentes En Los Principios Bíblicos Y Algunas Personas No Son Creyentes Pero Hombre Yo Las Conozco Y Son Personas Que Tienen Unos Valores Tan Arraigados Les Enseñan A Sus Hijos No Mienta Si Llegaste Con Algo Que No Te Pertenece Devuélvelo Entonces Si Yo Impacto Positivamente Ese Scenario Créanme Que Estamos Aportando Un Granito De Arena A Este Mundo Que Ya Por Si Está Fracturado Es Cierto Hablar De Justicia Debe Partir Desde La Misma Casa Y Hablar De Justicia Significa Hablar De Equidad De Igualdad En La Constitución De Colombia Se Garantiza El Derecho A La Igualdad Precisamente En El Artículo Trece Constitucional Se Habla De Igualdad Y Hablar De Igualdad Significa Darle A Cada Quien Lo Que Le Toca En Las Circunstancias Y Condiciones Que Le Toca Y Utilizando Unos Criterios Que Determinen Cómo Esa Igualdad No Es Una Igualdad Como Nos La Imaginamos Que A Este Uno Más Uno Dos Igual Dos No Tenemos Que Hablar De La Igualdad De Acuerdo A Las Condiciones De Cada Uno A Las Condiciones Sociales Económicas Intelectuales Esas Particularidades De Cada Uno Entonces Cuando Lo Apreciamos Así Se Desarrolla Todo El Criterio De Igualdad Ok Si Si Entonces Cuando No Utilizamos Criterios Sanos Para Tratar A Las Personas Por Ejemplo El Último Criterio De Igualdad Muy Interesante Lo Dio La Corte Constitucional Hace Poco En Materia De Pensiones Ok Donde La Corte Constitucional Colombiana Dice Que Las Mujeres Deben Pensionarse Con Mil Semanas Y No Con Mil Trescientas Por Una Razón Sencilla Porque Las Mujeres Se Pensionan Con Cincuenta Y Siete Años Es Mientras Que Los Hombres Se Pensionan Con Sesenta Y Dos Cinco Años Más Las Mujeres Con Cincuenta Y Siete Entonces No Alcanzan A Cubrir Las Mil Trescientas Semanas Durante El Tiempo Que Tienen Programado Para Pensionarse Entonces Eso Significa Aplicar En Condiciones Muy Interesantes El Término Igualdad Significa Poner En Contextos De Igualdad A Las Personas Entonces Se Revisan Esas Particularidades Esos Entornos Hablar De Derechos Humanos Hoy Día Significa Hablar Filosóficamente No De La Condición Reductible Y Escasa Y Pequeña De La Norma Jurídica Que A veces Es Fría Incontemplativa Y Que No Tiene En Cuenta Las Condiciones Reales Del Ser Y Pasar A Entender Los Derechos Humanos Como Algo Más Complejo Donde Se Tiene Que Interaccionar Interaccionar El Todo Con La Parte Y Entender Que La Parte También Es Parte Del Todo Y Cuando Lo Entendemos Así Podemos Utilizar El Cristerio De Justicia Desde El Punto De Vista Filosófico De Lo Que De Ser La Comprensión Más Allá De Lo Que Está Escrito En La Norma Y Eso Que Tú Dices Doctor Es Importante Porque Resulta Que Estamos Tan Cansados Estamos Súper Cansados Yo Sé Que Todos De Que Existen Los Decretos Los Decretos Existen Tú Vas Y Los Lees Y Dices Bueno Yo Tengo Este Derecho Existen Unas Unos Prototipos Que Se Deben Cumplir Unos Estatutos Unas Normas Pero Cuando Vemos En la Realidad No Se Cumple O Algo Peor O Algo Peor Le Aplican A La A Gente La Ley Fría Y Perversa Sin Alma Pero La Ley Tiene Alma Y Si No Tiene Alma Hay Que Ir Al Espíritu Constitucional Que Defiende Los Derechos Fundamentales Y Allí Está La Clave Esa 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 Clave Del Asunto Escuchen Bien Esta Parte Eso Nos Da Ánimo La Constitución Colombiana Ha Desarrollado Un Espíritu Para Cada Norma Fundamental Y Existen Dentro De Las Normas De Baja Alcurnia Que Están Por Debajo De La Norma De Leyes Que Es La Constitución Nacional La Norma Hipotética Fundamental Existen Abajo Normas De Menor Estirpe Como Son Las Leyes Como Son Los Decretos Como Son Resoluciones Entonces Si Con Una Resolución Se Viola Un Derecho Fundamental Usted No Coma Cuento Porque La Gente Cree Que Porque Lo Pronunció Esa Resolución La Pronunció Un Órgano Cualquiera De Los Órganos Públicos Los Consejos El Alcalde Sus Funcionarios Los Gobernadores Las Asambleas O El Mismo Legislador Colombiano Que Porque Ellos Lo Pronunciaron Bueno Esa Esa Última Palabra No Porque Existe Precisamente La Excepción De Inconstitucionalidad Y Existe Lo Que Se Llama Los Bloques De Constitucionalidad Que Hacen Parte Del Ordenamiento Constitucional Colombiano Cuando 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 Norma Jurídica Viola Una Norma Superior De Derecho Y En Este Caso La Norma De Normas Y Se Violan Los Derechos Fundamentales De Los Ciudadanos Colombianos Dentro De Este Estado Social De Derecho Usted Tiene La Posibilidad La Alternativa De Demandar De Pelear Y Existen Unos Mecanismos Establecidos En La Misma Constitución Nacional Para Proteger Esos Derechos Fundamentales Precisamente En La Constitución De 1991 Se Le Dio Ese Gran Instrumento Jurídico A La Sociedad Colombiana Para Que La Sociedad Colombiana Impidiera Que El Estado Todopoderoso Vulnerara Esos Derechos Fundamentales Consagrados En La Constitución Política Quiero Preguntarles Sobre Un Ejemplo Porque Yo Sé Que Muchas Personas Dicen Bueno Si Se Saben Las Leyes Están Bien Pero Vamos A Colocar Un Escenario Real Yo Tengo Una Conocida Que Ella Es De Una Guardia Indígena O O O Del Cauca De Compro Productos Orgánicos Hace Poco Me Contó Con Un Miembro De Su Comunidad Una Mujer Embarazada Ibaraluz Era su Primer Bebé Porque Porque Había Casado Hacia Como Un Año Y La Trajeron En Ambulancia Desde El Cauca La Trajeron Derecho Hasta El Hospital Departamental El Hospital Departamental Ahí Fallece Ella Y Fallece El Bebé Entonces Ella estaba triste Acongojada Me dice Ella habla Del Español Con Cierta Dificultad La Percibí Muy Triste Y Me Quedé Pensando En ese Caso Y Dije Ella Ellos Deberían De Reclamar Porque Ellos Tienen Unos Derechos Constitucionales Que No Los Conocen Pero Que Se Podrían Validar En Ese Caso Como Se Validarían Si Habría Que Determinar Si Hubo Negligencias Omisiones En El En El Tratamiento Y Consideración De La Vida De La Persona Y El Solo Traslado El Traslado Imagínese Si Ella Está En El Cauca Había Que Buscar El Centro De Atención Más Cercano Que Era De Pronto El Hospital San José De Popayán Porque No Tenía Complicación Alguna Imagínese Usted Son Errores Podría Podría Ella Buscar Que Se Reconozca La Existencia De Una Falla En El Servicio De Salud Porque El Estado Colombiano Está Obligado A Garantizar La Salud De Todos Los Asociados Al Estado De Derecho Pero Quería Contarle Algo Más Cuando Yo Le Estaba Diciendo Doctora Y A La Querida Comunidad Que Es Muy Triste Ver Como Se Abusa Del Poder Pero Que La Gente No Sabe Que El Abuso Del Poder Conlleva Frente Al Victimario Que A veces Es Una Persona Natural Usando La Posición Desde El Lugar Del Estado Que Le Toca Ejercer Para Cumplir Y Desarrollar Los Propósitos Y Los Fines Del Estado Que Son Garantizar La Vida La Honra Y Los Bienes De Los Ciudadanos Y En ese Pequeño Discurso Se Configuran Todos Los Derechos Fundamentales Si Ese Funcionario sobrepasa o No hace Lo que tiene que hacer Lo que está Contando usted Los Funcionarios Pueden Recibir El Control Del Aparato Jurisdicional Pueden Recibir El Control Del Aparato Disciplinario Y Deben Y Pueden Sufrir El Control Que Les Puede Ejercer La Contraloría General De La Nación Y Pueden Recibir El Control Del Pago Del Daño Causado Al Ciudadano Y Que El Estado En Una Acción De Reparación Directa Ejercida Por El Ciudadano O Por La Persona Natural O Jurídica Reclama Del Estado Y Que El Estado Tenga Que Pagar Pues Ese Funcionario Público Tendrá Que Pagar Porque El Estado Está En El Deber Y En La Obligación De Repetir Contra Ese Funcionario Perverso Y Además El Ciudadano Podrá Iniciar Las Acciones De Tipo Penal Entonces ¿Qué haría La Persona Afectada Doctor Digámosle De una vez A los Televidentes Que eso Es lo Que Necesitamos Que Sepan Yo Les Decía A ustedes Que Una Todos Los Procesos A mí Me Conocen Como El Abogado Constitucionalista Constitucionalizamos Todo Buscando Precisamente Que Se Respeten Los Derechos Fundamentales De Los Asociados Al Estado Derecho Son Trece Abogadas Del Equipo Y Cuatro Abogados Son Diecisiete Abogados En Diferentes Áreas Más Los Abogados De Bogotá Medellín Cartagena Las Personas Afectadas Que Tienen Que Hacer Dirigirse Comunicarse A su Despacho Y Esas Personas Afectadas En Sus Derechos Fundamentales Pueden Acudir Primeramente A Través De La Acción De Tutela Para Que Ese Derecho No Se Le Siga Vulnerando O Pare La Vulneración O El Peligro De La Vulneración ¿A Dónde Pueden Acudir Ante Los Jueces Constitucionales ¿Y Que Tan Son Muy Interesantes Pero En Cali Se Está Viendo Un Fenómeno Un Fenómeno Muy Triste Que Hay Unas Mafias Organizadas Que Duele Mucho Y Que En Esas Mafias Organizadas Se Involucran Algunos Funcionarios Corruptos Y Perversos De La Administración Municipal En Cali Y Entonces Tienen Cooptados Algunos Funcionarios Judiciales Y Cometen Prevaricato Y Entonces Si usted Mete una Tutela En uno De Sus Despachos Y Esa Situación Pertenece A Esa Cuerda De Corrupción En Un Campo Específico Usted Ya Tiene Perdido Entonces Tiene Que Acudir Al Superior A Ver Qué Pasa Y Acudir O Insistir En La Revisión Constitucional En La Corte Constitucional Si Usted Está En Gracia De Dios O Está Muy De Buenas Y La Corte Corrige Corrige Los Errores Pero Si No Existe Otro Control Y Ese Es El Que Ustedes Tienen Que Saber Existe El Control Penal Frente A Esos Funcionarios ¿Por Qué? Porque No Todos Los Funcionarios Son Corruptos Imagínate Que Yo He Escuchado Grabaciones De La Gente Donde Donde Los Mismos Funcionarios Dicen En Ese Lugar No Se Puede Hacer Nada Porque Ya Todo Está Organizado Ya El Corregidor La Corregidora Tiene Todo Organizado Ya El Secretario De Seguridad Y Justicia Tiene Todo Cuadrado Y Esos Unas Organizaciones Terribles Una Mafia Unas Mafias Eso Es El Run De La Gente Dice La Gente Ha Perdido Credibilidad En Las Instituciones Pero Cómo Recuperar Esa Credibilidad Resulta Que Si Usted Es Víctima Entonces Usted Denuncia Existe El Control Disciplinario Existe El Control Preferente De La Procuraduría General De La Nación Insista En Ese Control Yo Siempre Le Digo A Mis Pacientes A Las Personas Que Acuden Ante Nosotros Que Las Rutas Son Muy Importantes Yo Insisto Con Las Rutas Porque Resulta Que Si Tú Vas Para El Centro De Cali Pues No Vas A Coger El Transur Y Pierdes El Día Pierdes La Vuelta Terminas Por Allá Envolatado Entonces Con Respecto A Esta Situación Que Estamos Hablando Apreciados Televidentes Sobre Esta Cantidad De Corrupción Y De Injusticias Ustedes Insistan En Las Rutas Porque Si Ustedes Toman Las Rutas Adecuadas Yo Sé Que No Todos Los Funcionarios Son Corruptos Hay Personas Que Están Allá Y Que Son Temerosas De Dios Y Que Cuando Reciben Una Reclamación Le Van A Dar El Diligenciamiento Que Rutas Pongan Las Denuncias Si Ustedes Ven Que Ustedes Están Siendo Vulnerados En Sus Derechos En Su Clínica En Su Entidad De Salud Por Favor El Primer Instrumento Como Dijo El Doctor Gilmar Es La Tutela Hay Un Derecho De Petición Que También Puede Servirnos Cuando Nosotros Necesitamos Hacer Diligencias Rápidas Prontas Porque Por Eso También Se A El Derecho A La Vida Porque Imagínense Que Una Persona Tenga Una Condición Grave Y Que Le Digan Que Le Van A Tomar El Examen O Le Van A Para Ese Orden Amiento La Persona Ya Muerto Pareciera Que Fue Una Broma Pero Es Real Muchas Personas Vean Doctor Imagínense Que Cuando Le Llegó La Orden De La Cirugía Para Mi Esposo Ya Lleva Un Mes Enterrado Entonces Ustedes Hay Una Responsabilidad Médica Hay Hay Un Trato Indigno A La Persona Humana Yo Le Contaba A Usted De Una Sentencia Que Donde A Una Persona Mayor Anciana Con Cáncer Terminal Le Dieron Un Maltrato A La Vida Humana Hay Que Considerarla Y A Toda Persona Hay Que Reconocerla Hay Que Darle Un Trato Digno Que Es Otro De Los Derechos Fundamentales El Derecho A La Vida Digna El Derecho Al Trabajo El Derecho A Tener Una Familia El Derecho Al Debido Proceso Administrativo O Al Debido Proceso En General Que Es Fundamental ísimo Porque Es La Garantía De Que A Usted No Le Van A Cercenar Sus Derechos Y Entonces Hablaba Para Explicar Este Tipo De Fenómenos Que El Pensamiento Complejo Nos Debe Llevar A Ir Más Allá De Lo Demone El Estado A Través De Sus Funcionarios En La Interpretación De Las Normas Y Precisamente La Corte Constitucional En Su Sabia Elocuencia Y Elucubración Utiliza El Pensamiento Complejo Para Salir De Lo Simple A Lo Complejo Que Las Cosas No Son Como Parece Y Que El Espíritu De La Norma Constitucional Está Por Encima De La Norma Legal Que No Respeta Los Derechos Fundamentales Mire que Tanta Injusticia Doctor Es lo Que Genera Este Tipo De 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 su mano, entonces vamos a coger al ladrón entre todos o nos vamos a armar y vamos a hacer este tipo de cosas o sea, nosotros no recomendamos ese tipo de violencias porque eso no va a arreglar en ningún momento este país o esta ciudad, por así decirlo y quiero que vayamos al punto cuando hubo lo de los bloqueos, cuando estuvimos en el paro que nos privaron de muchos derechos, doctor no podíamos circular, los que éramos de la salud nos tocó ese es otro derecho fundamental el derecho a la libre movilización en el estado colombiano, y que me dice el derecho al trabajo, porque cuantas personas perdieron sus negocios porque no pudieron sobreponerse a esa etapa, por eso los intereses de la nación deben estar por encima de los intereses de los partidos porque el hambre el hambre de los pueblos no tiene color político como lo dijo Jorge Eliezer Gaitán el hambre de los pueblos no tienen color político por supuesto que no entonces por exaltar una plataforma de derecha o de izquierda yo no puedo sacrificar el empleo en Colombia ni sacrificar a todos yo tengo una pregunta puntual porque es que tengo bastante queja sobre ese ese bloqueo tengo pacientes que yo sé que me están escuchando y tienen esa sensación de injusticia porque durante muchos años con mucho sacrificio habían sacado adelante un negocio y lo perdieron ahorita están desempleados incluso hoy estuve hablando con dos de ellos y me dijeron no yo pensé que estaban otra vez pues emprendiendo perdimos todo ¿qué se podría hacer en ese caso con con esos negocios que perdieron con esa situación de vulneración de sus derechos su derecho al trabajo bueno recuerda que una de las obligaciones del Estado colombiano es garantizar la vida la honra y los bienes de los ciudadanos miremos cuál fue la causa por la cual el Estado no garantizó la vida y los bienes de esos colombianos porque recuerda que debe existir un neso causal entre el daño si el daño sufrido por la víctima de la omisión o de la acción estatal si y la acción o la omisión en que incurriera el Estado más de allí hay un tiempo para que el ciudadano actúe por eso el ciudadano no se puede quedar inerme el ciudadano tiene que moverse el ciudadano tiene que actuar tiene que buscar el consejo legal el ciudadano tiene que asociarse con grupos de presión los diferentes grupos de presión existen precisamente para defender los derechos del colectivo social y por eso existen los partidos y por eso existen las asociaciones porque una sola golondrina no hace verano y en ese punto me encanta lo que acaba de decir porque yo he hecho un análisis psicológico del comportamiento de las personas que pues son ciudadanos honestos que pues trabajan honestamente que tienen sus familias que quieren salir adelante con respecto al crimen organizado mire la diferencia o sea las personas honestas las que no han asesinado las que no han delinquido las que no tienen unos antecedentes de que fui desmovilizado de alguno de los de esos movimientos pues que existen en Colombia personas de común no se organizan no nos organizamos nos incluimos o sea entonces resulta que estamos están ofreciendo unos dividendos y unas como unas indemnizaciones como unos regalos como ustedes lo quieran llamar a las personas que han tenido antecedentes entonces vamos a repararlo se quiere desmovilizar tenga este empleo tenga este cupo y las personas que no han asesinado a nadie que nunca han portado un arma a mí me parece que ahí hay una falta de equidad el tema el tema fundamental es que si tú no te metes con la política la política se mete contigo ok entonces esa es la respuesta la gente la gente tiene que elaborar un pensamiento político para saber cómo actuar en cada situación son las rutas como las que yo le digo exactamente entonces entonces esa es una política de Estado esa es una política y muy respetable pero si tú no estás de acuerdo con ese tipo de política tú debes dar el debate la confrontación estar en una organización que dé el debate que le exija a los representantes que tienes en el Congreso que den el debate hacer las demandas precisamente es uno de los controles a violaciones de la Constitución y de la ley y de los derechos humanos si una norma lo que tú estás diciendo si una norma está diciendo una cuestión como la que estás diciendo pues existe el control constitucional oigamos que esto es importante el control constitucional que lo hace la Corte Constitucional y la Corte va a decir finalmente no esto es inconstitucional o esto es constitucional y finalmente tenemos que aceptar lo que la Corte diga al final pero hay toda una ruta como dices tú para aceptar promover o impedir una cosa que hace perjuicio a la sociedad y que me perjudica tú puedes demandar la nulidad de un acto administrativo de una resolución administrativa o la inconstitucionalidad de una ley por todos los motivos establecidos en la Constitución entonces existen unos controles frente a los cuales podemos actuar yo te decía que uno de los principales controles para proteger los derechos fundamentales es la acción de tutela pero existen otro tipo de acciones como la acción de cumplimiento cuando tú tienes un derecho reconocido a través de un acto administrativo o que está reconocido en la ley o en la Constitución y no se te cumple el derecho puedes ejercitar la acción de cumplimiento esa está importantísima esa está importante pero la gente no la sabe no la conoce no la practica no la ejercita de que conozcamos sobre nuestros derechos sobre cómo reclamar cuando tenemos como esa sensación de injusticia cuando nos sentimos vulnerados en nuestros derechos fundamentales doctor sí entonces existe la acción de cumplimiento existe la acción popular también yo he podido conseguir para comunidades enteras que se le reconozcan derechos que son fundamentales y que no se le habían reconocido por la administración a pesar de que todos los años que hay campaña cada cuatro años cada tres años que hay campañas electorales los políticos de siempre van y le prometen a la gente puentes donde no hay ríos y la gente muy oro onda come cuento y siempre eligen a los mismos y vuelve la misma historia y se repite yo le he dicho a la gente que existen las acciones populares y entonces hemos podido conseguir que comunidades enteras reciban su derecho por ejemplo al agua potable que ahora se considera como un derecho vital sin embargo se comercializa con el agua potable hay unos verdaderos mercaderes del agua gente que juega con el derecho vital unas mafias organizadas para no darle agua que le tienen que dar agua y si por ejemplo le tienen que dar agua le ponen taras y más requisitos de los establecidos en la ley para dársela o se inventan requisitos que la ley no exige o ponen contra requisitos para ellos poder obtener el fruto de la corrupción que es el dinero mal habido el enriquecimiento ilícito eso se ve por montones en las comunidades o como explica usted que en algunas comunidades populares pueblos a la gente le pidan una licencia de construcción a un pobre marrano y que al resto de la gente no le pidieron porque estaban construyendo y porque fueron los funcionarios y recibieron la majada de dinero el CDY y no pasó nada pero entonces al pobre marrano si le inician un proceso polisivo y regularmente está involucrado el funcionario polisivo en el acto de corrupción más el que quiere hacer el sacar el beneficio aprovechándose de su poder claro eso está a la orden del día es un hecho que la comunidad entera sabe conoce y usted que me dice doctor y apreciados televidentes de las personas que son ecologistas y que están defendiendo los recursos naturales del planeta que sigue estando más resquebrajado que nunca y resulta que los están silenciando los están asesinando simplemente porque están tratando de hacer o proponer estrategias para conservar nuestro planeta y los están asesinando o sea ni siquiera se pueden ya defender los recursos naturales es una tristeza es una tristeza que a los líderes sociales no se los proteja que a los líderes sociales no se les den las garantías para que ejerzan ese derecho que tienen de comprometerse a la defensa de los bienes del universo de la tierra entera entonces es una tristeza que pase eso entonces ¿qué es lo que hay que hacer? le decía que las acciones populares son otro mecanismo y que con las acciones populares hemos logrado que se den o sea realicen o se ejecuten estrategias de saneamiento básico de agua potable y otro tipo de derechos que se le están vulnerando al colectivo social y ahí lo importante es el grupo que se junten las masas para hacer este tipo de acciones de grupo exactamente eso es fundamental existe también las acciones de control administrativo que buscan frenar los errores de la administración pública y que son la acción de control de nulidad de los actos administrativos y la acción de reparación directa cuando se causa por acción o por omisión un daño a un asociado al Estado de Derecho ya sea una persona jurídica o una persona natural sí hoy estuvimos en una conversación sobre los derechos humanos y ha sido muy fructífera yo sé que a ustedes les entró el gusanito de la inquietud de que en muchas ocasiones con decisiones o omisiones estatales se les están vulnerando derechos fundamentales y que el Estado está en la obligación de proteger la vida la honra y los bienes de los colombianos es por esa razón que la doctora los invita para que sigan la ruta de justicia para todos doctora los invito a que por favor apreciados televidentes no nos cansemos de hacer el bien no nos cansemos de ser un buen ejemplo no nos cansemos de tomar las rutas legales no tomemos venganza por mano propia nosotros no podemos cambiar esas constituciones pero si podemos afianzarlas desde nuestros propios escenarios por favor tomemos las rutas adecuadas y un teléfono clave ahí están los teléfonos en pantalla 884-3306-889-3751 y esto es justicia para todos que el señor jesucristo nos guarde los bendiga a todos y los libre del mal un saludo fraternal a todos los caleños y caleñas a todos los colombianos vamos para adelante vamos a a sacar adelante nuestro país muchas bendiciones tengan mucha madurez en este nuevo proceso de elección de los gobernantes de las ciudades en Colombia por favor mucha sabiduría gente que esté preparada pero gente que no tenga antecedentes delincuenciales lo mínimo pues lo mínimo que se comprometan a combatir la corrupción en todas sus formas que se comprometan a echar a los corruptos de Cali y a devolverle a Cali la seguridad la tranquilidad y la paz que tanto estamos reclamando que se garanticen el derecho a la vida digna el derecho a la vida a la salud de todos los colombianos en este tiempo nuevo que viene Colombia tiene un gran reto y Colombia está en sus manos estimados televidentes el Señor los bendiga y los guarda bendiciones mil gracias